Muy buenas gente, Warchi Estamos aquí en un nuevo video en una Master Conquest con Dayi, vamos a jugar Dayi y Jungla y estamos aquí con Mr.Nazer ¿Cómo estamos, Nazer? Ya hacía mucho que no me pasaba por aquí, eh Demasiado, eh, que pasa tío, te he echado de menos Y encima el tío se va a Frodita Solo, se pone a jugar Afrodita solo, y yo con Discord O sea, con Dayi, o sea, vamos a hacer el típico combo Warro de que me vincula a mi toda la partida Y me salva el culo y nos cargamos a todo el equipo ¿Qué te parece la táctica? Era un Mastrad Estás contra un Odin El Fakuz ese juega siempre Odin, eh, este es contra Afrod Este es contra lo que esté, ese tío siempre juega Odin, que pesado ¿Tú te has hecho la build Pussy? Por supuesto Hombre, la Pussy Build, Guardian Blessing Breastplate, pero la gente se hace Warrior Blessing Incluso, eh, Nazer, tío No, porque no puse de una... Al principio no, las primeras waves supongo que no, pero luego Te lo digo, en el Warrior Blessing lo que hacen es Conseguir mucho sustain ¿Sabes? Extra, cuando pega el básico que se cura mana y vida 40, muy bestia Sí, pero al ser un Odin tampoco vas a entrar a la línea Y me mete el 3 y poco más Eh, vas a llegar al Blue si no hago la del Speed Blue, ¿vale? Sí, me da igual, si es que... Vale Voy a perder el Pussy igual Ah, Speed Blue pues Aquí haciendo starters SPL Porque nos copiamos de otra gente y ya está Que no le carguen la pasiva, cabrón Tiene Shell, tiene Shell Shell, joder Pues eso sí que es raro Le puedo pulear 50 millones de veces, eh, en realidad A un Odin Luego le ganqueo y lo matamos varias veces, ¿vale? Sí, lo malo va a salir el escudo Yo no sé cómo caminar Bueno, le podemos matar Vienes aquí, ¿no llegas? No No, no Ok Le mato, le mato Le he reventado a Basiquillos La verdad es que demasiado que la has hecho, tío Basiquillos de 23 Qué absurdo, coño Ah, que... Me estará aquí el Fenrir, eh ¿Qué hace ahí? Ni idea Mírate, mírate Supongo que a lo mejor he intentado hacer la del... A lo mejor no le ha hecho el Blue al compi todavía, ¿no? No le ha hecho el Blue Pues ahora voy para allá, eh Voy a pelearle Creo que habrá hecho la de directo de invadir el Blue o algo Pero yo he hecho la del Blue primero Voy a mirar a ver si está el Blue suyo Sí, sí, está aquí el Fenrir Está aquí su Blue, está aquí su Blue, se lo robo Aguanta Aguanta, ¿eh, solo? Sí, sí, aguanto, aguanto, aguanto Ok Mísele al Fenrir, ¿eh? Este está hecho ya Pero es level 1 Le puedes luchar al Fenrir Sí, 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 lo reviento, creo yo Ha hecho algo rarísimo este pavo, ¿eh? Eh, aparato rey Estoy reventando al Fenrir Mísele al Odín Sí, mísele a mucha gente Voy a intentar escapar con Blink Nah, estoy bien Voy a intentar cargarme a este tío Vamos a pegar a este tío un poquito Bueno, un poco Hemos reventado aquí cráneos, tío O sea Ha hecho mierdísima con ese starter Intentando de quitar el Blue, tío Y se ha ido más al pozo, tío Se ha hecho perfecto lo del Lo de ir al Blue directo, ¿sabes? Porque luego se ha comido una mierda Se ha comido una mierda Pero yo creo que tú le ganas, ¿eh? En Teamfight, ¿no? Si le luchas a level 1 Bueno Supongo que sí Pero si tiene el salto con stun O el 3 Se hace bastante burtama, ¿sabes? No sé, la verdad No lo tengo claro Ahora voy al Blue por eso A ver Madre mía, no falle básico No sé si... Bueno, es que... Le saco muchísimo a este tío Le saco muchísimo Coge el Blue igualmente, si quieres No sé si voy a poder invadirle el Blue Creo que sí, pero... ¿Me vinculas y me curas un poquito Y vamos a invadirle ahora los dos juntos? Sí, sí Voy a coger azul Vale, cógelo Tienen shell ellos, ¿eh? Yo no tengo activo Da igual, da igual Voy a gankear Voy a gankear Vamos al Blue Mira, ese tío no tiene mana, ¿eh? Se pira y vuelve con TP Vamos rápido a hacer el Blue No, no tiene TP No tiene TP Ah, ¿no? Pues entonces... Blue para nosotros Quédate este también Perfecto ¿Echas una gurita? Bueno, échamela aquí La voy a... Farmeo y ya está Farmeo aquí Subo al 5 ya, ¿eh? Lo matamos ahora Cuando le quites... Le haces un poco de poke Y lo matamos ahora, ¿vale? En breve voy a hacer un poco de tiempo Bueno, eso hacer poke Lo veo complicado, ¿eh? Bueno, la estás reventando al pavo, tío O sea, tampoco me parece tan complicado Cuando estás reventando tú A basiquillo limpio No me traigo, o sea Bueno, pues a básico Sigue pegándole He robado aquí a este backcam Estoy presionándole mucho a este tío Piensa que el tío no tiene nada de sustain No deja de ser un Odin ¿Sabes? Todos los basiquillos limpios Que le puedas pegar Pues mira eso que te lleva ¿Sabes? Estoy poniendo las botas, tío Vamos Tengo un farmeo, chaval Esta partida Cuando... No sé si hacerme TP Voy a ir para allá, ¿eh? Voy a ir para allá No tengo botas aún por eso No hago mucho daño Dime si salta Ha saltado Voy a por él, ¿eh? ¿Ha saltado? No, tiene guard o algo Se va para atrás Tiene un guard, ¿eh? Tiene un guard Porque me está viendo vaquear Y se está quedando, así que ¿Quién salta tan ofensivo? A lo mejor te ha visto un poco agresivo, loco Y ha pensado que venía, ¿sabes? Le intenta cortar solo el salto y ya está Bueno Has aguantado, es lo importante ¿Tú qué te vas a hacer? ¿No tienes activo aún? No, me haré TP ¿Un Phantom quizá mejor? No lo necesito Voy a hacerme defensa de primero Bueno Si crees que aguantas Pues aguanta Yo voy a hacerte el blue Ahora me paso a hacer un manqueíto Yo me quiero vaquear, ¿eh? Ya me da para el replay Vale, pues vaquea, vaquea Me hago la jungla y ya está No hay problema Don't worry, be happy Hasta que no tengo las botas Cuando tengo las botas Viene a poner las aquí y ya está Yo tengo botas Ese es tú Vale, vale Si, si ¿Quieres ir a su azul? Si Bueno, no sé si llegamos Tengo prep Tienes alto y todo Cuidado Bueno, lo que no tienes Vale, lo tienes está en medio Vale, perfecto Nos lo llevamos gratis Y me voy de aquí Voy a hacer el mismo ¿Estás invadiendo con una afrodita? Lo típico Hostia Tengo una pasiva de discordia Misea el Odin, ¿eh? Aunque no creo que vaya Si me he cargado a este Juy, todavía no se había muerto nadie Pues no Pues mira, de lujo que me viene esta Fairblood ¿Sabes? Bueno, ha muerto ahora la número de nuestro equipo He forzado varios beats El del Fenrir seguro Y el otro no lo tengo, claro A ver Fenrir beats Not sure Yo es que no lo he visto, ¿sabes? He ido directo ahí a pegarle al Fenrir ese Que lo he visto reventado Y a este me lo cargo yo Aunque tire beats Misea este, tío Ok, voy al blue este ¿Cómo está de vida? Estaba como menos de 50 Porque Se habrá curado o algo Con alguna pote Misea ¿Se estará haciéndose el backcam? No creo Está aquí el tío este, ¿eh? Estoy llegando yo Ven hacia mí, ven hacia mí Voy aquí ¿Puedo yo tirarme la ulti si eso? Que viene todo Sí, sí, tengo la ulti Porque no he estado ulti a lo mismo Los han reventado, los han reventado, ¿eh? Nada, hasta luego Mierda Vale, está bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien No tienen ni ulti Nos lo cargamos, ¿eh? Está muerto Buena Bueno, ulti Pues ha muerto al final El tot También, ¿sabes? ¿Por qué no te ha ultiado? Ya lo vi Lo matamos ahora Lo engancho Cuidado que vas a tanquear la torre Ya Me piro ya, me piro ya Tiene shell Bueno, ha gastado shell Uf, lo que quita la torre Me cura si me piro Nice Ya no tienes shell Al menos Eso está bien Está jugando muy bien el equipo, ¿eh, tío? Ya No me esperaba la rotación del gap No Yo tampoco Estoy aquí jugándomela mucho, ¿eh? Te van todos ¡Ah, Dios! Medio segundo me ha faltado Medio segundo para el puto blink, ¿eh? Y me iba a tomar por culo Me la he jugado mucho, ya lo he dicho ¿Sabes? Yo me la he jugado mucho Quería robar ese backcamp Pero el puto Dean estaba ahí sin sentido, tío ¿Sabes? ¿Qué hacía el puto Dean en el backcamp? Me habrán visto en un ward, a lo mejor Sí, porque creo que tiene wards Voy a comprar alguna sentry Para poner por ahí y quitar algún ward Puede que te roben el blue esta vez, ¿eh? No creo El penry está en medio Ok Entonces no Es que no le mato Necesito tres combos para matarle Bueno, con que vaya spokeando está bien Es suficiente Voy a mandar el timbre Pero ahí Ya ha ido Un guita sí que no hay problema Vale ¿Qué? ¿Si otra vez a eso azul? Sí Sí, sí Este muchacha ha cogido algún azul o algo No Ninguno aún Esta es el Odin Le he robado esto sin problema No, no he podido robarlo Estoy aquí, ¿eh? No tiene dash ¿Me curas? Sí, ahora te curo Podemos tirar torres, yo creo, ¿eh? Vale El penry está en medio Vamos a aprovechar IP Presionamos aquí un poco Tengo ulti Si el tío salta lo podemos reventar Me salgo Me salgo, me salgo Ulti gastada Ahora me cura Sí, ya está No hay problema por eso La verdad es que Forzar una ulti así es Uff ¿Sabes? Muy free Voy a poner aquí un guard Te guardeo ya la zona Se me ha desvinculado por eso, ¿eh? Buena ¿Cómo hostia la torre ahora? Sí, vamos a romperla ahora No puede defenderla ya Le está diciendo Venir, por favor, equipo Seguro ¿Qué mierda pasa aquí? Que tengo Estoy contra una dúo, ¿sabes? Literalmente Porque están aquí los dos Todo el rato presionando Creo que le queda poco Para el pita a este tío Creo que se lo puedo robar en breve Mira, aquí está Es que justo Lo tengo timeado ¿Cómo calculo, tío? Están aquí haciendo esto Este tío ¿Le gasta la terra? Sí Le tiro ulti ¿O qué? Espera, primero le pego un poco Vale, no hace falta ulti Muerto Vale, ha gastado sprint Y doble ulti Bueno, ulti de terra no, ¿no? Solo ulti de uno Eh... De balanque Solo Tienen healing Tienen terra ¿Me hago doble brawler? Sí, ¿no? No sé Va bien, yo creo A ver, da daño Y es que el anti-healing Es muy importante, creo yo A ver, hay mejores opciones, ¿no? Pero... No está mal Supongo No sé 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 Yo sí Yo sí hago Warchi Wills En este caso A doble brawler Por eso, básicamente Por... Por el healing de terra De la ulti ¿Sabes? Porque el 3 no es que cura una mierda Pero la ulti ¿Sabes? Oh, shit Ha muerto Lo malo que está El balanque va un poco por encima Sí, pero es normal Con que vaya igualado Que es como van Me parece ya bien ¿Sabes? Porque el tío ese Se supone que es medio decente O sea que Es que hace ese tío tan low Vamos a forzarle el... Algo O no No sé si tenía bits, pero Muerto ese tío Está pillando el Fenrir, ¿eh? Lo tengo bastante controlado Al notas Buenísima Que hacía el total ahí, tío Y el padre no se lo trajo Joder Estará más cabreado que la hostia ¿Vamos a derecha? ¿Qué haces tú ahí? ¿Hacemos gol? Hostia, ayuda a ese tío Vamos a matarlo Vamos a matarlos Está por aquí el balanque Y ahora me cargo a este Bueno, dejaré y se lo cargue él Perfecto ¿Balanque muere o no? ¿Atac de golfin? No, no Y agarrota, venta la gol Quería meterle un combo Pero no he llegado Lo hacemos en un momento y ya está ¿Te puede robar el tot? No tengo ulti yo, eh Ahora zoneo yo Tírame el... Sí, ahora te... ¿Dónde está el tot? Ni idea Está ahí, está ahí Cargándola Está ahí cargándola ¿Adelála? ¿Pero por qué no le ha cancelado el game? Bueno Ah, mueren todos aquí, eh ¿Qué hace este tío con un doing? Puto troll le joda, ves Mierda, he fallado todos, tío Ha muerto ¿No tiene... Tiene bits, sí, tiene bits A ver si ha hecho la del un doing de primero Pero no Creo que ha hecho bits de primero contra la... Ya ha sido inteligente Aún así nos la hemos llevado nosotros de milagro No sé quién coño la ha asegurado, pero... El game Bueno, la ha asegurado creo que el 2 de discordia Joder Que la cancelé, por Dios O sea, se ha escuchado la ulti del otro tío Hay que huir de ahí, como sea, ¿sabes? Voy a comprarme la... El masamune, ¿vale? Masamune GG ¿Te haces todo el grupo o te la has robado? Me la he robado Bueno No es mucho drama Lo que menos mal que no me llevo a la gol Si no podría haber salido eso horrible, ¿sabes? Nos hubiese inigualado casi Por eso Ahora no hemos puesto 5k Pero podríamos estar a dos solos, ¿sabes? En realidad Y eso sería fatal Vale, no tiene bits creo alguno de estos para matar Uh, shit Dios, viene más gente Que no tengo la ulti Estoy aquí flipado Creo que he escuchado la ulti de todo No estoy seguro Creo que la ha lanzado En principio Parecía que iba a hacer un fake Pero creo que la acaba lanzando Todavía no tiene Bueno Fenrir solo tiene El único que tiene anti-healing es Fenrir Y el Odin tienen también por eso ¿Quién se mueve ahí? Gran Uri Pobre tío Que le están diveando a saco Míralo, ¿sabes? Que podría apoyarle un poquito Porque le están metiendo unos diveos guapos, ¿sabes? Yo necesito ayuda Estoy de camino ¿Tienes algo? Eh, no tengo ulti A ver si viene el Gep No tiene ulti el Odin, ¿eh? Mierda, fallao Está muerto este tío, creo Dios, estoy jodido Cuidado con ulti de tot Ulti de tot Lo sé, lo sé Me he puesto de espalda para que me quite menos, ¿sabes? No me mataría, creo yo, ni dándome Un 40% de mitigación del 2, ¿sabes? Ah, que el 2 de discordia Digo, de allí mitiga Sí, sí, está de espalda, sí Es decir, si te pegan por la espalda Mientras estás con el 2 activo Te quitan una mierda Eso no lo sabía Pues ya lo sabes Que muere, creo, ¿no? Muere el Odin, sí Ulti Odin Pues vaya rip Puedo cargarme a este tío, creo Al menos No tiene mana, así que está muerto Por greedy A ver si le matan derecha Mierda Estoy llegando, ven hace mil Tengo ulti, ¿eh? Estoy bien, estoy bien Bueno, no, no estoy bien Estoy muerto Buena ulti Oh, que me ha matado Ah, la ulti Me ha matado un básico de terra, pone ¿Qué cojones? ¿Estás muerto? Sí No tiene un tío No lo tiene a lo mejor, ¿eh? Ah, sí, sí, la tiene, sí Rip de Nevisoro No pensaba que llegaras tan rápido, ¿sabes? O sea, que no llegabas a mí Neviso, fallo mío Sí, sí, tengo esto Ya, 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 ya Anda, fallo mío, fallo mío Ahora empezamos a hacerlo bien y ya está Bueno, así me ha quitado muchísimo el Fenrir Con el Brutalice me ha quitado 728 Bafo el daño Sí, sí Es un loco, 728, what the fuck ¿Qué cojones? Voy a hacerme algo de defensa, supongo ya, yo Me he comprado el Masamune, que no está mal Pero creo que ahora voy a hacerme un Discord directamente Para aguantar, ¿qué te parece? O una pompa, no sé Creo que Discord Porque la pompa me la quita muy fácil Claro La pompa me la rompe muy fácil No esperaba tantos años de ese tío, te lo juro, del Fenrir Pero me ha reventado Ahora con el Masamune ya me quitarán mucho menos, ¿eh? Que ya me da las protecciones esas Que se notan mucho Tengo que la pasión Discord ya toda la partida, tío ¿Te han quedado Dean? Se la acaba de robar Podemos ir a portal, ¿eh? Tú y yo Vale, vamos a hacerlo Bueno, espera El primer speed Vale, puse otra línea ¿Tienes ward sentry o es normal? No, es ward normal Déjame tanquear a mí Sí, que no te quita nada Están en derecha, ¿eh? Vamos a fire, 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 fire Fire gordo Eh, tot en derecha Sí, es fire Cuidado con el Odin, ¿eh? Sí, ahora le tienes que ultiar tú Ya está, ¿eh? Va a estar detrás No, no se lo esperan No se lo esperan Sí, se lo esperará, sí ¿Le he besado? Vale, lo he entuneado bien a tiempo Está en el low el tío No, no he llegado No he llegado Está muerto, está muerto, creo Ahora le sigo, ahora le sigo Está muerto Vale, ha salido un fire aquí Ha salido ward Vamos a defender el gold Vamos, vamos Enlazame a Nacer Que se me ha quitado Tengo ulti, no tienes DAS, ¿eh? ¿Está muerto? Yo es que te suelto ahora mismo Tengo ulti, ¿eh? Creo que hay un tío por aquí Te aterra Te quito el stun ¡Qué asco de combo! Muerto Joder, aquí chaseando hasta la cocina, tío Joder ¿Creamos torre? Bueno, no podemos aún Vamos a hacer la gold Bueno, a ver Le quito 36 Yo le quito 90 y pico, ¿eh? Yo sí que la tiro ¿Dejas de tanquear y tanqueo yo un pelín? Sí, sí, ahora Tanqueas tú, ¿vale? Ahora para que te quite menos Ya está Simplemente para resetear el daño, ¿sabes? A veces esta gente ha hecho la gola Hemos tirado una tier Esto está sentenciadísimo, ¿eh? Acabamos de hacer un destrozo aquí Ha sido muy buena la gold de Fire Nation Ha sido muy buena Es que estaban dos en derecha Me lanzo, ¿eh? ¿Tienes ulti? Sí Bueno Se ha tirado este tío ofensivo, ¿eh? Le he metido palomas al otro Estoy reventando aquí a saco, tío Estoy pegando sin parar Están los otros pushando al medio Vamos con ellos y ya está Tengo ulti en 30 Tengo 3500 de pasta, ¿eh, tío? Yo igual Ulti en 30, ¿eh? Ok Voy a tirar bits Ahora te curo Sí Ulti en 16 Que tienen un montón de anti-healing Me han metido el Divines Ruin y el Brawler, los dos, ¿sabes? Joder Ahora cuando tenga el Discord no me quitarán casi nada por eso Y daño y algo de sobras ¿Tienes bling? Sí Tengo ulti ahora, ¿eh? Si quieres blinquearte a todos Ahora cuando da se, ¿vale? Si da se, para defender algo, me blinqueo Vale, hay 5, hay 5, hay 5, hay 5 ya Hay 5 Buena ulti A mí me daba de pleno Muerto este No tenía la ulti antes, tío Justo me ha vuelto el cooldown, ¿sabes? Todo no tiene edad, ¿eh? Buena Voy con esto Me ha puesto a mí el escudo Estoy bien Matamos a este también, ¿podemos? ¿Liego? ¿Tienes algo? En blink en 1 Muerto Nice Voy a besar a este Vamos a tirar ya al Fenix y ya está, ¿no? Eh, Odin ya tiene ulti, ¿eh? Ok ¿No estamos a blanque? Yo también tengo ulti Ahora llego, ahora llego, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Puedes divear Está muerto Pues GG voy con 5000 de pasta encima, tío 5000 de pasta encima Yo 4000, ¿quí? Yo me voy al pozo, ¿eh? Buena escudo ¡Aguantas, aguantas! Dios, he muerto al final No aguantas No aguantas, no aguantas Buena partida Buena partida, la verdad Afro Afro El combo mortífero, tío El combo mortífero Joder, puta afro El copo está en verdad En late cuando empieza a curar eso O sea, o sea, se compran el anti-killing y te hacen all-in O pierden la partida, ¿sabes? Simplemente Joder, vaya daño Vaya daño Solo te cura a ti directamente Te cura un poco a... Alguno, pero... Pero es que más que las... No solo la cura, tío Las defensas La mov... ¿Cuánto da el link? 20% de... De... Me despido así, tío El enlace Es que es una locura, tío ¿Sabes? Es la velocidad que tenía Yo iba como una moto por ahí Por el mapa cargándome a todo el mundo O sea, la velocidad de tu link Más velocidad de mi 2 Más metiendo el low con el 1 Es como Pero ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Sabes? Así que nada, chavales Por aquí lo dejamos Una buena partida Con Taiji Espero que os haya gustado Que le hayáis disfrutado Un poquito de Nacer aquí en el canal Que se conmola que lo traiga Y nos vemos En la próxima en el Mastercon Que hasta luego